¡Hola niños! ¿Están listos para continuar aprendiendo sobre las historias de la Biblia? Estábamos hablando del Rey David, el cual tenía un corazón conforme al de Dios y amaba mucho, mucho, mucho a Dios y Dios también lo amaba. Él fue un rey increíble, que también tuvo varios errores, como todos, pero aún así él quería siempre cumplir lo que Dios quería. Así que pasó el tiempo, mucho, mucho tiempo. Se dice que David fue rey más o menos por 40 años y llegó el tiempo en el que empezó a hacerse viejito y cada vez estaba más cansado, tal vez ya no podía pararse y no podía hacer las cosas que antes podía hacer como rey, ir y ver a todo el pueblo, estar en las batallas. Entonces él empezó a ser un viejito y lo que pasó es que de muchos de sus hijos, uno de ellos empezó a decir, creo que yo puedo ser rey. ¿Ustedes cómo creen que se llama este personaje? Adonías era uno de los muchos hijos que David había tenido, pero él no era tan bueno. Él empezó a ver que David cada vez estaba más viejito, más cansado y dijo, seguramente falta un poco tiempo para que David pues muera. Entonces, ni modo que el pueblo se quede sin rey, creo que yo sería un buen rey. Eso era lo que él pensaba, pero dijo, lo más seguro es que David no piense que yo pueda ser un rey, así que voy a hacer un banquete, voy a invitar a varios profetas, a varias personas importantes, a varios amigos, y ahí enfrente de todos ellos les voy a empezar a decir que ya a mí me eligieron como rey, aunque sea mentira. El punto es de que hizo este banquete, pero a las personas de más confianza de David no los invitó. Él no quería que ellos se enteraran, porque si se enteraban, le iban a decir a David lo que estaba planeando y pues él no iba a estar de acuerdo. Así que pasó el tiempo, él organizó este banquete donde él se iba a reflejar como el nuevo rey y empezó a decirle a todos, sí, yo voy a ser nuevo rey de Israel y el rey de Judá y no hombre, todos vengan. El punto es que se corrió el chisme y llegó a oídos de un profeta que era muy buen amigo del rey David, él se llamaba Natán. Cuando Natán se enteró dijo, a ver, a ver, este muchacho loco que anda diciendo, no, para nada, para nada, a David no le gustaría que él fuera el rey. Así que Natán se puso a pensar, dijo, a ver, hay algo que creo que nos puede sacar de este apuro. Y se acordó de una mujer, ella se llama Betsabe. Betsabe era la mamá de Salomón. Salomón también era uno de los hijos de David. El rey David ya estaba muy viejito, estaba acostado en su cama, dicen que tenía frío todo el tiempo, pobrecito, ya no había forma en que él pudiera calentarse. Cuando Betsabe va a ver a David, llega y se arrodilla ante el rey y le dice, hola rey, ¿cómo estás? Él le dice, sí, pasa, dime, ¿qué necesitas? Dice, oye, ¿qué crees? Pues te vengo a traer un chisme. ¿Recuerdas a uno de tus hijos, Adonías? Bueno, pues él está diciéndole a todo el pueblo que él va a ser el nuevo rey. Y bueno, no sé si esto es cierto. Tú le dijiste que él iba a ser el nuevo rey. Y David dice, no, claro que no, yo no dije eso. Y Betsabe de nuevo se inclina ante David y dice, bueno, mi rey, es que, no sé si recuerdes que Salmón iba a ser el nuevo rey. Le dice, entonces, quiero saber si esta promesa, pues, sigue en pie. Y David dijo, claro, sí, sí. Así que, antes de cualquier cosa y que Adonías pudiera apoderarse del reino, David le dijo a Natán que entrara y que le dijera a Salomón que él iba a ser el nuevo rey. Le dijo que agarrara a Salomón y lo subiera a la mula o a su burrito, que era donde David siempre se paseaba, y que fueran y lo ungieran como nuevo rey. Así fue como Salomón se convirtió en el sucesor de David. Qué padre, ¿verdad? Pero pasó algo. Salomón no se sentía preparado. Un día estaba dormido y soñó que Dios le hablaba y le decía, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y Salomón le decía, ¿sabes qué? Tú fuiste muy bueno, muy, muy bueno con David. Lo cuidaste todo el tiempo e hiciste que fuera un rey grande. Le dice, y ahora yo quiero pedirte que a mí me dé sabiduría, porque apenas soy un joven y no sé lo que hago, y yo quiero ser un buen rey. Quiero cuidar a todo este pueblo, pero creo que yo solo no voy a poder. Entonces, te quiero pedir que me dé sabiduría. A Dios le encantó esta respuesta. Le gustó tanto que le dijo, ¿sabes qué? Sí. Y no solo te voy a dar sabiduría, te voy a ser el hombre más sabio de todos. Aparte, como no me pediste riqueza, no me pediste que tus enemigos cayeran delante de ti y no pediste ninguna clase de esas cosas, aún así yo te voy a llenar de riqueza. Vas a ser un rey grande, grande. Siempre y cuando te portes bien y sigas mis mandamientos. Y así fue como Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la Biblia, porque él supo realmente pedir de corazón algo que hiciera bien a los demás. Él no pensó en él mismo. Él no dijo, quiero ser el rey más rico y poderoso. Quiero que todos mis enemigos me tengan miedo. Quiero que nunca pierda una batalla. No. Él dijo, yo quiero ser sabio para poder ser buen rey y ayudar al pueblo. Eso de verdad le encantó a Dios. Además, también Salomón hizo algo muy muy bueno. Antes no existía un templo específico para Dios. Había otros templos de dioses paganos, dioses que no eran reales. Entonces Salomón se dio a la tarea de construir el primer templo. Se tardó un buen rato, pero al final él lo hizo y edificó la casa donde todas las personas podían ir a hacer sacrificio y orar a Dios con todo su corazón. Y Dios los escuchaba. Ahora, les voy a dar unos datos curiosos. Ustedes saben cuánto tiempo tardó Salomón en construir el templo. Tardó aproximadamente siete años. Ustedes sabían que este plan de construir un templo estaba desde que David era rey, pero hasta que Salomón se convirtió en el nuevo rey fue cuando se llevó a cabo. Los materiales que se usaron para construir el templo fueron madera, piedra, plata y oro. Todos de la mejor calidad. Y cuando estuvo terminado el templo, Salomón oro a Dios y le dijo, ojalá te guste mucho este templo. Que la verdad es que tú eres tan grande que obviamente en este templo no vas a caber y esto no es lo suficientemente maravilloso para lo que tú te mereces. Salomón estaba orando cuando Dios lo escuchó y del cielo cayó fuego. Fuego que consumió las ofrendas que tenían en el templo. Esto era una muestra de que a Dios le había gustado muchísimo lo que había hecho Salomón. Todos los que estaban ahí lo vieron y empezaron a alegrarse muchísimo. ¿Qué les parece si ahora comenzamos con la actividad del día de hoy? Hola mis niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un castillo y los materiales son cartulina, recortamos un pedazo del comi, un plumón, un plumón, un resistón, una hoja, tijeras y una ruija. Primero doblamos la cartulina. Recortamos un pedazo del comi que quede del mismo tamaño. Ya que lo cortamos, lo pegamos. Esperamos a que se seque y con los comis hacemos la torre del castillo. Cortamos dos triángulos y cortamos dos rectángulos. Con el formil que ustedes eligieron, vamos a hacer el techo del castillo. Y también hacemos la puerta y la cortamos a la mitad. Ahora sí vamos a armar nuestro castillo. Así queda. Ahora, si quieren, le ponemos para que se abra. Con un plato, marcamos un círculo. Ahí, así queda el círculo. Ahora, lo pegamos. Ahora, hacemos un versículo. Lo pegamos en la base y así es como queda. Bueno, ya ha terminado la clase. Adiós niños, manden sus fotos. Adiós. Gracias por ver el video.